Presidente, también entre las reacciones se ha dicho que porque tenía supuestamente una entrevista hoy con periodistas, lo extraditaron de carrera para que no hablara. Aquí nada se ha hecho de carrera, Vicky. De hecho, este delincuente se hubiera podido ir la semana pasada. Cuando se dio la medida cautelar del Consejo de Estado, se tomaron los tiempos, se esperó, se esperó a que se adelantara el proceso en la sala respectiva. La sala de manera unánime negó esa tutela y por eso se procede. Y obviamente no existe un prerequisito de que alguien tenga que dar primero entrevistas antes de ser extraditado. Eso no existe en la legislación colombiana. El delincuente se fue de una vez surtido un proceso que duró varios meses y obviamente en este momento lo que le corresponde es quedarse allá en el calabozo que le toca y cumplir su condena. Estamos hablando de un asesino de policías, de un asesino de líderes sociales, tal vez el mayor asesino de líderes sociales en Colombia. Estamos hablando de un abusador de menores. Estamos hablando quizás de uno de los cerebros criminales más peligrosos que haya conocido el mundo. Entonces, aquí demostramos que nadie está por encima del Estado colombiano y que en este gobierno a los narcoterroristas se les condena, se les captura, se les extradita o se les da de baja. Pero aquí no graduamos delincuentes de estadistas. Presidente, no nos podemos olvidar que usted firma, da la última, el último visto bueno, digamos, para que se lleven a Otoniel, pero la Corte Suprema le autorizó para extraditarlo. Digamos, aquí no fue que el gobierno tomó esa decisión, sino la Corte Suprema. ¿Por qué están diciendo que fue una extradición súper rápida, que fue una extradición? Para que él no diga la verdad, para tapar la verdad. Usted sabe que siempre hay gente que acude a la posverdad, Vicky. Primero, vayamos por la secuencia. La secuencia es este delincuente es capturado y se adelanta todo el proceso en la Corte Suprema de Justicia. Un proceso que se surte, que toma más de cuatro meses, donde se analizan las pruebas, todas las garantías también para los abogados del delincuente. Y se surtió el proceso con todos los requisitos. Segundo, el delincuente pretendía que le recibieran en la JEP para tratar de eludir su extradición. Y también la JEP le negó ese camino. Y tercero, hubo una medida cautelar, temporal, del Consejo de Estado que suspendió por unos días el proceso de extradición. Se llevó el tema a la sala y la sala, de manera unánime, decidió negar esa tutela que pretendía evitar la extradición. Es decir, aquí hubo más de cuatro meses con plenas garantías. Se surtieron todos los trámites y el delincuente se extraditó conforme a la ley. Y estará en este momento en un calabozo de una cárcel federal de los Estados Unidos. Y será después juzgado, condenado con severidad. Y allá estará cumpliendo sus penas por narcotráfico. Para después que las cumpla, venir a Colombia a estar en los calabozos de nuestro país.